...negro. Lo mejor, todo de negro es muy señor. Pero ¿qué más da el color? Eso es verdad. ¿Qué más da? Lo importante es que me espera un Mercedes. ¡Un Mercedes! ¡Un Mercedes y ya está! Yo quiero un coche que sea grande y elegante. Un buen Mercedes, un Rolls Royce que me lleve a todas partes. Lo que tú quieres yo lo puedo conseguir. Y ahora dime si te gusta un coche así. ¡Qué cocheazo! ¡Qué pedazo de cocheazo! Las mujeres a mi paso Se me van a desmayar Soy Relations, es que soy Public Relations Y ahora todo se consigue con buena publicidad. Por un coche como este yo me visto de bombero Y hasta subo al Himalaya a cantar Por un bombero ¡Ale! Con un coche como este yo me siento un gran señor Como sigas mis consejos Lo tendrás mucho mejor ¡Un Cadillac Un Cadillac ¡Un Cadillac! ¡Un Cadillac! ¡Santo Dios! ¡Un Cadillac! No soy un hada, un hada, ni nada Pero conmigo todo lo conseguirás Dime qué cosas puedo pedir Estuve pidiendo, yo estoy aquí Quiero un armario con cien traje y vestir fenomenal Y camisas y corbatas, pero de seda Natural Una casa en medio de la playa y vivir mejor que hoy Si dejas que yo te ayude, te convierto en un playboy Primero he de cantar y millones de aplausos Quiero escuchar Y luego quiero triunfar y que suene mi nombre como el que más Admiradoras has de tener Que cada día te vengan a ver Que se lo pionino y ento mi voz ¡Eso ahora mismo lo consigo yo! Luego quisiera grabar y llegar al hit parade Y que ganen tus canciones aunque sea en español De mil pesetas, la cartera bien repleta Y tener más de un millón ¡Eso lo consigo yo! Una avioneta, una cuadra de caballo, un castillo y un robot ¡Eso lo consigo yo! ¡Eso lo consigo yo! ¡Eso lo consigo yo! ¡Suscríbete al canal!